Mediante este decreto se flexibilizaron algunas condiciones para retomar las actividades. El inicio de la fase 2 de la reactivación económica beneficiaría a 780 mil empresas. De esta focalización, de estas 780 mil, el 93% son microempresas que van a poder estar habilitadas a poder iniciar sus operaciones. Sin embargo, la venta será a puerta cerrada para evitar la propagación del temido COVID-19. La entrega de cualquier pedido será a domicilio con logística propia o a través de terceros. Las personas tendrán que llamar para apersonarse al sitio y recoger el pedido o hacer el trabajo vía comercio electrónico por delivery. En la primera fase de la reactivación, se exigía a las empresas presentar una serie de protocolos. Incluso, antes de volver a operar, debían esperar la aprobación del Ministerio de Salud y, en algunos casos, de las municipalidades. En cambio, ahora la reanudación será de manera automática. Solo basta que la empresa registre su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, en el sistema integrado del Ministerio de Salud. Para que sea de más fácil acceso y puedan iniciar más prontamente. Hoy, para que puedan iniciar, presidente, solo tendrán que colgar su protocolo, su plan de emergencia entre el CISCOVID y estarán ya en condiciones de poder iniciar sus operaciones. Hacer su protocolo y colgarlo. Y automáticamente iniciar actividades. Ahí gana unos días en el proceso de reactivación. El economista Eloy Durán lamentó que el gobierno haya descuidado a los informales, que según dijo, son el 70% de la economía. Sostuvo que se debe evaluar un segundo proceso que los considere. Si no hacemos rápidamente esto, lo que va a pasar es que estos informales igualmente van a salir a tomar las calles porque tienen que trabajar. El reinicio de las actividades no incluye a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Warmey y Casma que están en Ancash. Siguen siendo las más golpeadas por la expansión del COVID-19 y la reactivación económica en esos lugares podría afectar a la ciudadanía.